Uno a uno, los directores de los 15 proyectos que conforman el programa Biorreto 211550 presentaron los avances más significativos de sus investigaciones en el tercer encuentro científico de este programa, que resultó ganador de la primera convocatoria Ecosistema Científico de Colombia Científica. El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, de manera simultánea con varios congresos de química, organizados por la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas y la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas. Decidimos hacer nuestro encuentro aquí, ya que también disponemos de grupos participantes del programa y muchos también están presentando sus trabajos en el Congreso y por ende pues aprovechamos este espacio para hacer nuestro encuentro, cuyo balance principal es ver lo realizado ya en estos casi tres años y hacer planes para el siguiente año. Este tercer encuentro científico reunió a los representantes del sector productivo y a los directores de proyectos de las siete universidades nacionales que conforman la alianza Biorreto 211550, cuyas investigaciones están orientadas al desarrollo de bioproductos para los sectores salud, agropecuario y cosmético a partir de aceites esenciales y extractos obtenidos de plantas que crecen en Colombia. El proyecto 13 tiene dos grandes frentes, ambos comparten la búsqueda de una terapia coadyuvante para dos enfermedades que no tienen una resolución terapéutica actual, que son la leucemia mieloide aguda y la enfermedad de Chagas crónico. Los aceites esenciales que hemos ido evaluando tienen efectos sobre hongos que son resistentes o panresistentes, quiere decir resistentes a todos los antifúngicos y pues eso es un hallazgo bastante importante que amerita posteriores estudios ya desde el punto de vista básico con el fin de que en algún momento se pueda desarrollar o un medicamento o algún producto para la desinfección.